Nunca confié en mí misma para revivir la vez Aunque haya sido mi amiga una vez Nunca tuve el poder para que vuelva a respirar Ay, no lo tengo, te lo he dicho ya Te apunto a la inocencia, mi tiro no falla Se me inflama la esperanza Y ya no quiero tener que esperar Mejor cerrase, por favor Toma, siento, escucha con atención Tienes que ayudarme a encontrar la solución Es por la superstición Tendría que callarse Genera causa mala suerte Necesito recordar ¿Dónde que el cinturón? Para apretar, atarla y hacerle amor Y explotar a causa de la presión Primitró el obsesión Fierce en su corazón Muchas expectativas Iluminaron un paisaje nuevo La vieja yo no era tan rara Es un error La torturada La torturada Debería ser yo Es por la superstición Tendría que callarse Tendría que callarse Genera causa mala suerte Necesito recordar ¿Dónde que el cinturón? Tendría que callarse Para apretar, atarla y hacerle amor Y explotar a causa de la presión Y ni tan que el libra la obsesión Es en su corazón Oh, 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 oh